Vamos a dar a conocer el programa de becas que ha sido histórico, único, por el número de estudiantes pobres que se benefician con las becas, porque no se trata nada más de que la educación sea gratuita, pública, sino en qué condiciones van los estudiantes a las escuelas, si no tienen para los alimentos, para el transporte, para lo básico. Y vamos también a hablar de un programa nuevo que ha tenido mucho éxito y eso lo pueden constatar las madres, los padres de familia de las escuelas públicas. El programa La Escuela es Nuestra, que consiste en entregar un presupuesto a las escuelas, a las sociedades de madres, de padres de familia, para que en asamblea se decida qué hacer con ese presupuesto y dar mantenimiento a los planteles educativos. Y otras cosas, yo quiero agradecer mucho a todo el equipo de la Secretaría de Educación, a la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, maestra. Ahora, eso también ha sido algo excepcional, porque no eran maestras, maestros de educación básica, de aulas los encargados de la educación en el país. Ahora, pues, se le ha dado la dirección de la educación pública a maestras, eso no había sucedido. Claro que se han tenido grandes maestros de secretarios de educación pública, desde Justo Sierra, conocido como el maestro de América, pero no era maestro. maestro de educación básica y, desde luego, el maestro Vasconcelos. Y así, maestros destacadísimos, intelectuales, como don Jesús, Reyes Heroles. Pero ahora es una maestra la directora y esto nos ha ayudado mucho. Y agradecerle a las maestras, a los maestros, a los integrantes del sindicato, tanto de la CENTE como del CENTE, porque no hay conflicto, no se han cerrado las escuelas, no ha habido paros. Y también aplica para universidades y educación media superior, maestras, maestros. Y ahora van a conocer los resultados de cómo hemos ido avanzando en esto que es fundamental la educación pública. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos. En lo que se refiere al programa La Escuela es Nuestra, reiteramos que se trata de un programa en donde se entrega un presupuesto directo a los comités de madres y padres de familia, quienes en conjunto con las maestras y maestros, evalúan las necesidades de sus espacios educativos y deciden en cuál o en cuáles de los tipos de apoyo que tiene el programa utilizarlos, ya sea en la ampliación o el mejoramiento de sus instalaciones, en el horario extendido o en el servicio de alimentación. Bajo esta línea de administración participativa, con el pago que realizaremos el próximo 27 de febrero a las escuelas de reciente incorporación, el presupuesto otorgado de manera directa a los comités del programa alcanzará una inversión social histórica de 84 mil millones de pesos durante cinco años de operación, para así también ampliar la atención al 99 por ciento de las escuelas públicas de educación básica del país desde su comienzo en 2019. Es importante resaltar que prioritariamente se han beneficiado escuelas en municipios y localidades con alto grado de marginación, como lo podemos observar, el 50 por ciento del presupuesto histórico se ha destinado en comunidades con muy alta marginación y alta marginación, con población indígena y afromexicana, así como en mayores condiciones de pobreza, carencia de servicios básicos y los centros de atención múltiple de educación especial. En relación con lo anterior, en la siguiente gráfica podemos observar en color dorado los espacios educativos activos existentes en cada entidad de las que están listadas y en rojo la cantidad de apoyos dispersados en una o más ocasiones a estos planteles, destacando entidades como Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero con múltiples apoyos. Otro dato muy relevante es que desde su inicio el programa ha buscado impulsar la participación de las mujeres en sus comunidades mediante la administración de los recursos y en la toma de decisiones de las escuelas. De esta manera, el 97 por ciento de los recursos del programa La Escuela es Nuestra han sido administrados por mujeres tesoreras. Por último, recordamos que mediante este programa se impulsa el esfuerzo conjunto en la toma de decisiones y en la confianza en la ciudadanía, sin intermediarios y sin imposición de personal técnico o constructores para realizar obras u otros servicios en las escuelas. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez es uno de los cuatro ejes que tiene la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México sobre los que descansa el derecho a la educación en nuestro país. Nosotros tenemos como objetivo distribuir recursos públicos a través de becas educativas a los estudiantes que más lo necesitan, es decir, a los estudiantes que cuentan con las condiciones materiales de mayor pobreza en el país. Solo y recordando, del 2019 al 2023 hemos logrado becar a poco más de 22 millones de estudiantes desde el preescolar y hasta la licenciatura, con una inversión pública social de poco más de 347 mil millones de pesos. En el año que acaba de terminar, que es el año 2023, de la misma manera desde el preescolar y hasta la licenciatura, logramos alcanzar a 12 millones y medio de estudiantes con una inversión solo ese año de 80 mil millones de pesos. Nunca en la historia se habían entregado tantas becas educativas. Esto no solamente es en el número. En la siguiente lámina podemos comparar la entrega de becas de estos cinco años de gobierno del 2019 al 2023 con los cinco años anteriores, del 2014 al 2018, desde el preescolar hasta la licenciatura. En promedio, la administración pasada otorgaba cerca de siete millones y medio de becas educativas. Hoy en día, como ya lo mencioné, 12 millones y medio, pero no solamente es la cantidad de becas educativas que se han otorgado en número, sino a quién les otorgamos becas educativas en la actualidad. A partir del año 2019 se ha hecho una distribución más justa del otorgamiento de becas educativas. Solamente en las primeras 52 mil escuelas prioritarias, que han sido escuelas prioritarias desde el año 2021, en el 2018 sólo se cubrían 10 mil 700 escuelas de las 52 mil y en esas 10 mil 700 escuelas había 330 mil niños becados a través de la Secretaría del Desarrollo Social, de un programa que buscaba combatir la pobreza a través de transferencias condicionadas. Hoy en día, tenemos de esas 52 mil escuelas prioritarias, becarios en 49 mil 800, becando a más de 2 millones 100 mil niñas y niños estudiantes, que son las escuelas más pobres del país. En este año 2024, recordar que con el incremento presupuestal vamos a incrementar también la cobertura de las becas y llegaremos a 70 mil escuelas prioritarias más. En esas 70 mil escuelas prioritarias, que son las de media y baja marginación, solamente había 445 mil niños becados en el 2018. Hoy en día, sin la incorporación del presupuesto 2024, ya tenemos a más de un millón 700 mil jóvenes y este año 2024 buscaremos lograr el 100 por ciento de la cobertura. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Con su permiso, presidente. Muy buenos días. El impacto de la beca para el bienestar Benito Juárez García ha sido para el tipo de educación media superior altamente significativo. Se ha disminuido a su mínimo histórico el índice de abandono escolar. En el ciclo escolar 2018-2019 era de 14.2. En el ciclo escolar 2022-2023 llegó a 8.7. Además, hemos logrado una alta eficiencia en el sistema educativo, la cual se puede apreciar recordando que en el año 2018, de cada 100 niñas y niños que ingresaban a educación primaria, llegaban a educación media superior solamente 66 estudiantes. Hoy llegan 84. Garantizando el derecho humano a la educación, concatenador de otros derechos, habremos de asegurar el bienestar y la felicidad de adolescentes y jóvenes que habrán de culminar en las aulas no sólo su trayecto educativo, sino que habrán de edificar un proyecto de vida en el que ellos son agentes de transformación gracias al enfoque humanista de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, maestra Leticia. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Por medio de cuatro indicadores, nos referiremos a la gran transformación de la educación superior en este gobierno. El primero es el incremento sin precedentes de la capacidad de absorción del sistema educativo. Imagínense ustedes, 89 de cada 100 estudiantes que egresan del bachillerato ingresaron a la educación superior en el último, digamos, curso que acaba de cerrarse. Después de que en la pandemia sólo logramos 76 de cada 100. El segundo elemento es la tasa de abandono, preocupación que ustedes han manifestado en este espacio. Les queremos informar que es la más baja en esta última década, llegando a 7.2. tiene mayor significación también para la educación pública, si consideramos que la tasa, digamos, de abandono es de 6.4 en la educación pública y del 9.6 en la educación superior privada. El tercer elemento es el incremento de los estudiantes que forman parte de la población más pobre, que ha sido un tercio mayor después de diciembre de 2018-2019. El último elemento que queremos referirles es que de los casi 700 mil nuevos estudiantes que se han integrado a la educación superior en los últimos cinco años, nada menos que 76% son mujeres. Esto consideramos es una muestra de esa gran transformación de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.